Buenos días a todos y todas en esta mañana de el mes de septiembre de dos mil veintitrés tenemos el gusto de presentar uno más de los cursos dominicales que ya cumplen diez años de estarse llevando a cabo cada mes ahora que estamos celebrando el veinticinco aniversario de la fundación de nuestra organización hemos estado trabajando durante todo este tiempo y como es natural y ustedes lo saben iniciamos las actividades escolares de este semestre en este mes de septiembre y hemos iniciado la matrícula y los cursos regulares para terminar en el mes de febrero del dos mil veinticuatro e iniciar en marzo el nuevo semestre siguiendo esta tradición de los cursos dominicales ahora tengo el enorme gusto y satisfacción de presentar al doctor pedro rafael hernández uscanga pedro es un muy querido maestro de la institución buenos días pedro eh un muy querido maestro en la institución él tiene la licenciatura de la universidad autónoma metropolitana tiene un doctorado en la WIC él ha tenido estudios psicoanalíticos tanto en nuestro país como en Argentina donde ha cursado estudios especializados en la parte psicoanalítica y actualmente es doctorante de el doctorado del colegio internacional de educación superior de de donde también obtuvo su grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica actualmente es un maestro connotado de nuestra institución en esta ocasión él nos va a presentar un tema muy interesante que se titula con un título muy eh significativo muy llamativo eh nos dice septiembre me gustó México sus héroes y sus canciones José Alfredo Jiménez consideraciones psicoanalíticas en torno a su obra esto es muy interesante del psicoanálisis aplicado al que Pedro ha tenido el ingenio de dedicarse es un estudioso que hay que reconocerlo que hay que reconocerlo también de el el neuro la neuro psicoanálisis donde se reúnen estas dos disciplinas aparentemente tan disímbolas en una unión interesante de conocimiento Pedro nos da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros digo nos vemos con tanta frecuencia y en las en las clases en la institución y ahora pues también me da mucho gusto que estés con nosotros tienen los dejo con el doctor Pedro Hernández Uscanga para que comience la disertación Pedro adelante muchas mucho gusto muchas gracias doctor Jaime Ayala Villarreal rector del del Colegio Internacional de Educación Superior muchas gracias por la invitación tanto a usted como a la doctora Concepción Rabadán Fernández nuestras máximas autoridades en el colegio bueno pues me sonrojan tantas cosas que se dijeron sobre mí pero bueno pasemos a a la cuestión antes que nada quisiera continuar con los agradecimientos por la invitación a participar de esta actividad que como bien dice el doctor Jaime Ayala pues ya tiene bastantes años de 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 haberse iniciado y pues para mí es un gusto un placer y un honor formar parte no solamente del equipo de docentes del colegio sino también participar de esta hermosa tradición que ha convertido ya en una tradición dominical ininterrumpida desde hace diez años ya bueno también el título ya nos lo compartían septiembre me gustó en pues a ilusión a una de tantas canciones que que cantaremos el día de hoy que cantaremos y que revisaremos el día de hoy septiembre me gustó México sus héroes y sus canciones me tomé la libertad justamente de nombrarlo así pues por el elegí el este mes de septiembre el mes llamado el mes patrio justo para que pudiéramos hablar un poco de estos próceres nuestros héroes de la nos vamos a limitar solamente a la independencia por la fecha septiembre pero bueno conocemos que hay otros grandes héroes revolucionarios que no vamos a a tocar en esta ocasión pero que pero que bueno por por la fecha en la que nace José Alfredo Jiménez pues él es altamente o íntimamente incluido o influenciado por el México pos revolucionario en un momento en el que la revolución había ya pasado pero por la fecha de nuestro dominical y por los contenidos que vamos a desarrollar pues me tomé la la libertad de ponerle así septiembre me gustó México sus héroes y sus canciones consideraciones psicoanalíticas en torno a la obra de José Alfredo Jiménez y bueno nuestro nuestro curso dominical nuestra charla del día de hoy tiene algunos objetivos que ustedes a lo mejor ya pudieron revisar en la página del colegio pero si no bueno acá los vamos a a plantear los objetivos de este de esta charla del día de hoy son abordar el tema de lo mexicano desde la perspectiva de la conformación de una identidad vamos a hablar un poco justamente de eso de como como un mexicano concibe otro mexicano y qué dice un mexicano de otro mexicano o de otros mexicanos abordar algunos aspectos de la vida de algunos de los héroes de la independencia para que a partir de ellos se continúe con el análisis de lo mexicano y vamos identificando en la en la biografía de algunos de estos héroes patrios la gesta independentista vamos a a encontrar ahí como algunos elementos en común en sus vidas y hablaremos de ellos y cómo inciden sobre esta cuestión de la identidad o de lo mexicano posteriormente pasaremos a conce a contextualizar la obra de José Alfredo Jiménez partiendo de elementos tomados de su biografía y a partir de ello de a partir de estos elementos se identifiquen experiencias que hayan servido de influjo en la escritura de las letras de sus canciones finalmente analizaremos la obra de José Alfredo Jiménez considerando las letras de las canciones como una suerte de discurso que habrá de trabajarse desde la perspectiva de algunos conceptos psicoanalíticos bueno en los temas que vamos a abordar el día de hoy espero que el tiempo nos alcance el primero sería nuestro tema cero porque necesitaba un pretexto yo necesitaba un pretexto para hacer esto pasamos a al tema de viva México vivan sus héroes posteriormente México y los mexicanos quienes somos José Alfredo Jiménez el hijo héroe del pueblo recalco esta cuestión hijo héroe también en alusión a una de sus canciones posteriormente pasaremos a trabajar sobre las letras la música y la la gente o los escuchas o como a Chavarela les llama los escuchantes también en alusión como esta actividad o esta activación más bien a esta posición activa por parte de quien escucha los escuchantes y bueno si hay tiempo reflexionaremos ahí con unos comentarios finales y no sé puntualizaciones o reflexiones bueno lo primero sería que yo les cuente un poco no de por qué porque yo necesitaba un pretexto para hablar de José Alfredo Jiménez desde esta ahora desde esta perspectiva que me que me brinda el psicoanálisis lo primero tiene que ver con muchas cosas con muchas situaciones tiene que ver con la figura con la figura materna y yo preguntaba por qué mamá por qué bueno vamos a hablar un poco de eso cuando yo era joven cuando yo era más bien cuando yo era niño cuando yo era chico en un cumpleaños me regalaron una guitarra y bueno todos muy muy entusiasmados muy alegres ese día por el obsequio que me habían hecho entre ellos yo muy alegre y muy entusiasmado por haber recibido ese obsequio fui inscrito en un curso para aprender a tocar guitarra y bueno ese curso hay de decir que me desanimó bastante porque en ese curso no se tocaba lo que yo quería tocar y porque mi madre quería que tocara cosas que a mí no me resultaban atractivas entre ellas las canciones de José Alfredo Jiménez a mí el género ranchero no era mi favorito y sigue sin ser mi favorito pero bueno yo fui inscrito en este curso y la consigna era tienes que aprender a tocar la guitarra y tienes que aprender a tocar la música ranchera de ahí el inciso B la guitarra no solo es para tocar la música ranchera yo a esa edad de ocho o nueve años yo quería tener un grupo como los Beatles y bueno creo que muchos queríamos lograr esa proeza pero bueno que bueno que no lo logramos muchos de nosotros que bueno que no lo logramos y nos dedicamos a hacer otras cosas igualmente importantes igualmente atractivas y que también reditúan en grandes satisfacciones entonces mi consigna mi queja fue esa desde ese momento la guitarra no solo es para tocar la música ranchera sin embargo con el paso del tiempo bueno con el paso del tiempo conociendo personas conociendo gente haciendo amistades escuchando mucho más música pues se va dando uno cuenta de que hay ciertos elementos que como mexicanos compartimos sí o sí y un tiempo después mucho tiempo después olvidemos la infancia y olvidemos la guitarra y olvidemos la negativa a aprender de la música ranchera hacemos ahora a esta agradable sorpresa ya estando en este medio del psicoanálisis me encuentro por ahí de casualidad una tesis doctoral que escribió una autora española una tesis doctoral de una autora española sobre la obra de José Alfredo Jiménez y entonces ¿cómo una española escribe sobre José Alfredo Jiménez? fue mi primera pregunta ¿cómo una española? no diré se atrevió sino como tuvo la genial idea de escribir sobre José Alfredo Jiménez y sobre su obra más que sobre su obra no se mete tanto con cuestiones biográficas enteramente se queda en la obra y eso me parece bastante loable ¿cómo es que una española se vio atraída por la obra de José Alfredo Jiménez? yo dije bueno tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y qué bueno y qué mejor que retomar la escritura de esta mujer María Victoria al Chabala Fernández y apropiarnos apropiarme de esa escritura apropiarme de esa lectura apropiarme de esa obra y utilizarla para reflexionar hoy con ustedes entonces digamos que hablar hoy 24 de septiembre de 2023 hablar hoy de José Alfredo Jiménez es una manera de reencontrarme de reencontrarme con él de reencontrarme con su música de reencontrarme con el género ranchero pero también reconciliarme con estas figuras que me aventaron al género ranchero que me arrojaron hacia el género ranchero sin yo quererlo pero que finalmente después de más de 20 años me encuentro una forma o reenco sí mejor dicho encuentro en este caso sí encuentro una forma de reconciliarme con con José Alfredo con la mamá con la música ranchera con la guitarra y este género que se bien sigue sin serme del todo grato pues sí habla mucho de nosotros bueno entonces vamos ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? para esto me tomé la libertad de revisar algunos textos de Roger Bartra y preguntar junto con él ¿quiénes somos? bueno somos sujetos que suena muy feo decirlo ¿no? suena muy feo decirlo así somos sujetos acomplejados ¿no? somos sujetos con un complejo de inferioridad digo estas son opiniones de los autores que yo me tomo la libertad de de tomar ¿no? y de considerar para compartir con ustedes pueden estar de acuerdo o no simplemente es un punto de vista entonces decíamos ¿no? los mexicanos padecemos de este complejo de inferioridad desde la perspectiva de Samuel Ramos ¿no? lo describe así tiempo después llega Octavio Paz a oponerse justo era de esperarse ¿no? no por ser Octavio Paz sino porque suena tremendo decir que los mexicanos sufrimos de este complejo de inferioridad llega Octavio Paz como un poco a salvarnos a salvar nuestra identidad a salvar estos procesos y dice no tanto ¿no? o sea más bien la cosa no va por el sentido perdón por el complejo de inferioridad sino más bien va por el lado de la soledad ¿no? y bueno esto justamente nos remite a pensar en una de sus más grandes obras de Octavio Paz ¿no? el laberinto de la soledad más que la inferioridad hablemos de la soledad ¿no? este arquetipo de la cultura mexicana o que se construye en la cultura mexicana y hablamos de arquetipo y hablamos de arquetipo porque Samuel Ramos había influido por la obra de Jung se constituye a partir de justamente estos elementos ¿no? la autodenigración sostenida dice Samuel Ramos descrito por Roger Bartra la autodenigración sostenida y un importante sentimiento de inferioridad digo todo esto tiene un sentido porque más adelante cuando pasemos a abordar analizar las letras de las canciones de José Alfredo Jiménez pues me parece que ustedes van a comenzar a darse cuenta justamente de estos elementos que estamos describiendo acá ¿no? la autodenigración sostenida el sentimiento de inferioridad y por supuesto lo que describe Octavio Paz la soledad bueno el mexicano dice Bartra el mexicano es un ser desgraciado ya empieza aquí la música ¿no? ya empiezan aquí las letras a ocupar nuestra mente me volvió desgraciado por ahí ¿no? el mexicano es un ser desgraciado que se consuela con gritar a todo el mundo que tiene muchos huevos pero cuya valentía y machismo son una irritación que le produce la impotencia por sufrir un sentimiento de minusvalía entonces no quiero decir que en este momento porque además estos procesos identificatorios estas las construcciones de estas identificaciones y de estos procesos y de estas identidades son dinámicas ¿no? entonces no quisiera decir que en el momento actual pudiera aplicar tal cual las palabras de Roger Bartra o las palabras de Paz o las palabras de Samuel Ramos u otros autores pero sin duda son importantes dejan una huella ahí que nos permiten reflexionar que nos permiten trabajar y que justamente nos permiten rastrear un poco lo que va a venir después ¿no? en torno a la obra en torno al discurso vamos a llamarlo así no solo las letras de las canciones sino que dijimos que las tratamos como un discurso ¿no? como un discurso susceptible de ser interpretado ¿no? entonces justamente estas cosas que decimos sobre la identidad de lo mexicano o la noción de lo mexicano tienen que ver con eso ¿no? entonces seres desgraciados vamos a ponerlo en plural ¿no? aunque no se sientan mal insisto no es con afán de ofender a nadie o de molestar a nadie seres desgraciados ¿no? somos seres desgraciados que nos gritamos o nos consolamos con gritar a todo el mundo que somos muy valientes ¿no? que somos muy osados que somos muy arriesgados pero esa valentía muchas veces hace agua ¿no? a la primera de cambio hace agua porque justamente es también en el texto de Bartra aparece la figura de las máscaras ¿no? en realidad este esta valentía es una máscara que encubre justamente este sentimiento de minusvalía de de tristeza de soledad de abandono digamos abandono a nuestra suerte y tiene un sentido que utiliza esta palabra porque justo más adelante veremos ¿no? el duelo en el discurso de José Alfredo Jiménez bueno entonces tenemos ahí como diferentes elementos inferioridad como sentimiento la insuficiencia del mexicano ¿no? tiene tiene mucho para dar pero pero no puede dar ¿no? la soledad la soledad que justamente dice Paz ¿no? en esta en este texto de Roger Bartra él juega un poco con los autores y se atreve a hacer ahí como una escena o a imaginarse a figurar en su cabeza una escena donde se encuentran diferentes autores mexicanos en un café en la calle de López en el centro juega como a generar esta imagen a generar esta escena y y bueno de ahí justamente sale que en realidad el mexicano su soledad dice ¿no? bueno dice Paz en la cabeza de Bartra ¿no? en la mente de Bartra dice que en realidad la soledad es un rasgo distintivo del mexicano ¿no? pero más adelante esto yo lo pongo en forma de pregunta porque me parece como un un reto que deberíamos aceptar un objetivo que deberíamos como empezar a trazarnos ir en busca del mexicano ¿no? ir en busca del mexicano o del sujeto que se perfila en México ¿no? que en ese entonces que se perfilaba en México y que hoy se perfila en México ¿no? ¿quiénes somos hoy en México? considerando además esta idea de el héroe agachado ¿no? esta imagen mortalizada de del indígena que descansa que reposa sobre el costado de un cactus ¿no? descansando con la cabeza baja y cubierto con su con su sombrero ¿no? este bueno esta imagen del héroe agachado que me parece que cumple con con traer a cuento esas otras palabras que están arriba de la pregunta que ustedes ven ¿no? la inferioridad la insuficiencia la soledad pero una necesidad además de distinguirse ¿no? de distinguirse del resto de distinguirse de de múltiples latitudes ¿no? de múltiples lugares y de múltiples situaciones bueno eso eso la obra de Bartra es amplia no no abarcaríamos en este en esta charla la la obra de Bartra y no es mi intención abarcar la obra de Bartra simplemente utilice como estos elementos que nos ayudan como a contextualizar un poco no quién es José Alfredo sino quiénes somos como mexicanos ¿no? los sujetos que nos perfilamos en el México actual pero que heredamos de viejas tradiciones y de viejos discursos elementos que nos ayudan a conformar ¿no? nos ayudan a conformarnos como sujetos dentro de dentro de los autos que revisé ¿no? uno de ellos ahora les voy a decir el nombre más adelante uno de ellos se atreve a decir una osadía interesante una osadía interesante se atreve a decir que bueno no sé si nuestra generación directamente pero tal vez si la generación de nuestros padres la generación de nuestros padres aprendió sobre el amor con las canciones de José Alfredo ¿no? y eso puede ser puede ser entendido como un hecho de gran valor o como una dificultad tremenda ¿no? como una dificultad tremenda quienes conocen algunas de las canciones algunas de las letras del discurso de José Alfredo Jiménez ¿no? este no podrán permitirme que mienta ¿no? no me dejarán mentir son canciones que están plagadas de 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 estas cosas ¿no? que estamos diciendo de inferioridad de insuficiencia de soledad de un afán por distinguirse ¿no? por hacerse el diferente por hacerse el distinto por por hacerse el valiente ¿no? un afán de hacerse el valiente y y de triunfar ¿no? además de triunfar en el amor de triunfar en la vida de triunfar ante la adversidad ¿no? de buscarse un lugar de triunfo bueno eso somos pues ¿no? por eso les decía un mexicano definiendo a los mexicanos o un puñado de mexicanos definiendo a los a otros mexicanos ¿no? a toda una nación a todo un país eh eh poblado de 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 esto ¿no? inferioridad de insuficiencia soledad y un afán de distinguirse bueno héroes necesitamos tener héroes ¿no? nuestra historia está plagada de personajes de sujetos de hombres y mujeres importantes pero los hombres y las mujeres necesitan convertirse en eso ¿no? necesitamos como dice Anaya de personajes que den cohesión a un sentido patrio pertenencia a una nación ¿no? todo eso le da tristeza insuficiencia hay que contentarnos con con algo bueno algo bueno debemos de tener ¿no? por ahí entonces estos héroes nos dan cohesión nos dan sentido de pertenencia ¿no? nos hacen sentir orgullosos de haber nacido ¿no? donde nacimos en esta nación ¿no? necesitamos de la figura de héroes éticos o estéticos o religiosos y mejor aún aquí septiembre ¿no? mejor aún si en una sola persona se reúnen estos tres requisitos ¿no? héroes éticos estéticos y religiosos y bueno si tenemos por ahí algunos ¿no? si tenemos por ahí algunos voy a decir el no sé si el más grande pero el más reconocido el más conocido por por todos nosotros Miguel Hidalgo ¿no? cumple con estos elementos que estamos diciendo estamos señalando guanajuatense como José Alfredo ¿no? Solguel nace en Pénjamo el 8 de mayo de 1753 proviene de una situación económica sencilla ¿no? su familia no eran ricos sin embargo no tuvieron carencias en el aspecto económico tuvieron una vida bastante relajada el padre y la actividad del padre administrador de la hacienda de Corralejo le permite o le permite a Miguel Hidalgo y le permite a su familia pues gozar como de cierta tranquilidad en el aspecto económico ¿no? y con ello poder satisfacer ciertas necesidades ¿no? muy de base pero que lo llevan a buscar lo llevan a buscar más ¿no? es su madre se dedica al cuidado de los hijos en la misma hacienda de Corralejo y bueno de lo que conocemos un poco de lo que conocemos se le describe como un hombre preocupado por el cuidado de los demás ¿no? y por mostrarse estos elementos quiero quiero ¿cómo se dice? no en alto quiero poner énfasis sobre ellos ¿no? se muestra amoroso ¿no? cualidad que encaja perfecto con lo que se requería para el desempeño de su actividad como párroco en el pueblo de Dolores ¿no? un sujeto que crece en una hacienda rodeado de gente indígena ¿no? de gente indígena que primero fueron pues digamos sus amigos fue la gente con la que convivió fue la gente con la que creció fue la gente de la que se con la que se relacionó y de la que se rodeó y años muchos años después no digo que las mismas personas los mismos sujetos que él conoció en la infancia pero sí puedo decir ¿no? gente en la misma condición se convierten en sus feligreses ¿no? en las diferentes en los diferentes curatos de las ciudades que en las que realizó las actividades eclesiásticas ¿no? la última de ellas que ya mencionamos el pueblo de dolores ¿no? Guanajuato también huérfano de madre aquí ¿no? como elementos que vamos a empezar a distinguir como elementos comunes en los padres y las madres de la patria me tomé la libertad de decirlo así de concebirlo así huérfano de madre a partir de los nueve años y nos preguntamos esto fue una pérdida que lo marcó y lo acompañó el resto de su vida al parecer sí ¿no? después muchos años después o algunos años después de la muerte de su madre ¿no? ahí la soledad ahí el dolor empieza a verse ¿no? nace con la muerte de su padre años después queda detenida la oportunidad de graduarse como doctor en teología en la universidad pontificia y esto es una segunda pérdida en extremo importante para Miguel Hidalgo ¿no? aquí ya contamos dos ¿no? dos pérdidas importantes que lo marcan significativamente además de las situaciones que vivió durante su infancia no tuvieron como marca la carencia económica ¿no? eso ya lo señalábamos no tuvieron como marca la carencia económica sin embargo sí hubo restricciones para él ¿no? y hubo restricciones del lado afectivo su madre muere muy temprano y su padre era un tipo más bien distante ¿no? la muerte de sus padres en este sentido el juicio al que fue sometido tiempo después ¿no? cuando comienza la gesta independentista cuando continúa después la gesta independentista y el reproche del que fue Blanco a lo largo de su formación académica siempre siempre distinto pues siempre distinto siempre polémico siempre llamando la atención en el buen sentido del término ¿no? llamando la atención por sus ideas por sus propuestas por sus formas de hacer siempre criticado ¿no? en la formación académica y profesional estos elementos le dieron la fuerza para lanzarse a iniciar la gestión independentista ¿no? y ser testigo de la injusticia ser testigo de elementos que marcaron su infancia en la convivencia con la población indígena ¿no? lo llevan justamente a a querer un cambio ¿no? Diego tampoco vamos a meternos en estos otros elementos que también son muy bien conocidos por ustedes ¿no? sobre que si es verdad lo que dicen los libros de texto traemos una polémica con eso últimamente ¿no? que si es verdadero lo que dicen los libros de texto que si es verdadero lo que se cuenta me remito a lo que decía en esta diapositiva sobre los héroes requerimos de ellos ¿no? requerimos de un héroe ético ¿no? y nos conviene pensarlo así ¿no? como un tipo cariñoso como un tipo amoroso dedicado al cuidado de los demás preocupado por por las injusticias que se vivían a su alrededor ¿no? ético ético y religioso ¿no? él tiene estos tres elementos ¿no? se conjugan en su persona entonces no nos yo les pediría que no nos metamos en estas otras polémicas es verdadero lo que dice la historia y como se cuenta oficialmente ¿no? tuvo una relación estrecha ¿no? ya lo decíamos tuvo una relación estrecha con los indígenas de quienes se vio rodeado ¿no? durante su infancia durante su adolescencia durante toda su vida ¿no? pero destaquemos que en la etapa adulta ¿no? estos estos indígenas con los que convivía eh se convierten en sus feligreses él ya no es el niño aquel ¿no? pero algo queda algo queda eso algo queda visto y escuchado durante la infancia que luego le sirven ¿no? que luego utiliza desde desde su lugar de párroco ¿no? convertidos ya estos estos sujetos en sus feligreses sigue estando en contacto con él sigue teniendo una íntima relación con él ¿no? bueno eh la imagen de los padres de sus padres muertos ¿no? se hace parte de él ¿cómo? por dos elementos como el contenido cultural ancestral que transmite la humanidad y la imagen de una madre judio cristiana que transmiten los evangelios ahí están su papá y su mamá ¿no? además de la huella de las primeras interacciones con su madre poco corta ¿no? muere cuando Miguel Hidalgo tiene nueve años y esa madre que es descrita como muy amorosa como muy cuidadosa y muy atenta a las necesidades de sus hijos ¿no? duró lo que tenía que durar duró lo que podía durar ¿no? en en la vida de Miguel Hidalgo ¿no? y esos elementos bastaron justamente para influir sobre él y en quién se convirtió ¿no? bueno tenemos por acá a otra figura igual emblemática José María Morelos y Pavón ¿no? hijo de José Manuel Morelos Robles de oficio carpintero por ahí no sé si les suena si conocen otro carpintero ¿no? y de Juana María Guadalupe Pérez Pavón dedicada enteramente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos ¿no? que es una tarea por demás complicada ¿no? se dice esto es interesante mencionarlo se dice que el apellido de su familia no era Morelos sino que era Sandoval sin embargo se modifica ¿no? ahí hay un elemento interesante sobre el nombre y sobre el apellido sobre cómo cómo nos marca cómo nos significa en principio el nombre el nombre de Pila y posteriormente los apellidos ¿no? que representan lugares situaciones personajes etcétera etcétera ¿no? este apellido Sandoval se modifica debido a que vendían moras ¿no? entonces les llamaban los los moreros ahí me equivoqué no no es los moteros es esos venden otra cosa los moreros ¿no? lo cual con el tiempo se deformó en los morelos entonces José María Morero ¿no? Morelos nace en el pórtico del convento de las monjas de San Agustín y pues nos preguntamos ¿no? ¿augurio de su carrera eclesiástica? puede que sí ¿no? nace a las puertas de un convento hijo de criollos José María Morelos aunque con ascendencia africana más que criollos podríamos decir o podríamos considerar a José María Morelos dentro de las las distinciones que se hacían en la época podríamos considerarlo más bien como un mulato ¿no? un mulato que sin embargo gracias al favor de su madre quien se empeña en registrarlo en el libro de los españoles con este registro ¿no? resaltamos la palabra registro con este registro le asegura su futuro ¿no? le asegura su futuro ¿por qué le asegura su futuro? porque va a poder estudiar porque es un tipo que se va a poder formar académicamente porque va a poder acceder a un nivel distinto de vida ¿no? va a poder estudiar va a poder trabajar en algo que vaya más allá de lo que el destino tenía deparado para él en su calidad de mulato ¿no? de criollo mulato ¿no? entonces va a poder crecer ¿no? va a ser un gran hombre y esta frase también la hemos escuchado en otro ¿no? el cual recordamos su aniversario luctuoso el día de ayer me voy a decir ustedes ya saben de quién estoy hablando con este registro queda transmitido ¿no? queda transmitido el deseo materno de que su hijo tuviera un futuro destacado será mi hijo José María será un gran hombre ¿ya? gracias a que gracias a su a su empeño gracias a su esfuerzo gracias a su actitud pero también gracias a que yo lo registré en el libro de los españoles ¿no? con eso tiene un futuro garantizado su padre tenía problemas de alcohol de consumo de alcohol lo mismo que una afición al juego que radiaba ya en lo patológico ¿no? entonces estos dos elementos el consumo del alcohol del juego alejan al padre de José María Morelos lo alejan de la familia ¿no? su padre abandona la familia por lo que José María y su hermana mayor y su madre migran a la casa del abuelo materno ¿no? que fue un evento afortunado para para José María que es el que nos interesa ¿no? fue un evento un evento afortunado porque justamente en ese lugar en ese espacio recibió influencia una influencia altamente enriquecedora ¿no? la lectura la escritura la literatura del momento ¿no? en una casa llena de cultura ¿no? y bueno especulemos un poco en torno a la relación con el abuelo José María y su abuelo ¿no? esta relación marcó en forma importante la manera en que en que en que él se relacionó con otras figuras importantes ¿no? ¿cómo? bueno dándole un estilo respetuoso José María era un tipo respetuoso obediente ¿no? que idealizaba el vínculo al mismo tiempo que se se mantenía medianamente distante ¿no? esa era la relación que tenía con su abuelo ¿no? una relación de respeto y de obediencia y de idealización pero que al mismo tiempo marcaba su distancia ¿no? eh fue justamente la misma relación que estableció con una figura importante en su vida a los 25 años ingresa al colegio en San Nicolás donde conoce a Miguel Hidalgo el cual le impresionó ya les digo este era un tipo Miguel Hidalgo era un tipo diferente ¿no? era un tipo que venía de un mundo raro ¿no? vamos a decir era un tipo que venía de un mundo raro ¿no? eh y que se hacía notar ¿no? entonces cuando cuando José María Morelos lo conoce se ve impresionado lo conduce a una gran admiración una vez que asiste a las clases ve el rector Miguel Hidalgo en ese entonces era rector del colegio de San Nicolás con quien encontró afinidad con respecto a sus ideales y sus aspiraciones ¿no? no solo académicas de otros órdenes justo esto los lleva a ser compañeros la gesta independentista ¿no? cuando el rector por ahí Miguel Hidalgo fue destituido de valga la redundancia de la rectoría del colegio de San Nicolás otra vez ¿no? otra vez perder otra vez se van otra vez se acaba esta relación otra vez me deja ¿no? José María experimentó una nueva importante pérdida este hecho le significa a José María Morelos una tercera orfandad ¿no? pierde a su madre pierde a su padre pierde ahora a este segundo padre ¿no? a esta figura idealizada del del conde perdón del cura del cura Hidalgo ¿no? del cura Miguel Hidalgo bueno no todos son los papás ¿no? ahí tenemos a dos papás no todos son los papás y la mamá acá tenemos dos también dos mamás ¿no? José Fa Ortiz de Domínguez que nace en la Ciudad de México aunque se especula que nació en Morelia en lo que hoy es Morelia Valladolid se caracterizó por ser una mujer libre y segura de sus principios ¿no? una mujer fuerte bella y por supuesto muy inteligente ¿no? cuando menos lo que se registra en los textos ¿no? nace José Fa nace de una mujer que vivió en carne propia la discriminación y la injusticia ¿no? igual que los padres de José María Morelos igual que los padres de Miguel Hidalgo ¿no? todos en un entorno similar ¿no? hijos de todos hijos de su época no no puede no puede ser de otra manera ¿no? por lo que recibe de su madre principios de igualdad de libertad y un fuerte sentido de la justicia social ¿no? este es un elemento destacable de José Fortis de Domínguez su sentido de la justicia social desde muy pequeña se ve eh atraída interesada por la literatura por el aprendizaje su madre estuvo con ella hasta donde pudo también ¿no? enfermiza que a pesar de ello estuvo a su lado ¿no? atenta cariñosa volcada sobre las necesidades de su hija ¿no? sobre la satisfacción de las necesidades de su hija eh que en este caso pues solo fue ella ¿no? eh estuvo a su lado justo a una mamá consagrada a su cuidado y atención y a un padre que a pesar de ser un padre enérgico ¿no? como muchos padres como esta figura que tenemos de los padres mexicanos ¿no? enérgicos cariñosos pero distantes ¿no? este ya tenía ¿no? este es también un elemento importante que debemos señalar ya tenía una hija de un matrimonio anterior el padre de Josefa ya tenía una hija de otra unión matrimonial lo que justo hace hace una diferencia importante ¿no? cuando muere su madre Josefa sufre mucho trata de reencontrarse con su padre de apegarse a su padre quien se mostró en ese momento dedicado y afectuoso pero por sus actividades se vio en la necesidad de asignarle una nana quien no se mostró como él no se mostró igualmente dedicada igualmente afectuosa más bien poco afectuosa incluso descuidando a Josefa ¿no? entonces ella crece entre estos este sentimiento de soledad este sentimiento de insuficiencia ¿no? del que hablamos previamente por eso lo señalábamos ¿no? ya lo vamos encontrando aquí en nuestros héroes y bueno que además de ser éticos estéticos y religiosos me parece que debemos compartir algo con ellos justo para convertirlos en héroes ¿no? hay que identificarse con ellos entonces ¿quién no comparte este lugar de soledad este lugar de sentimiento de insuficiencia ¿quién no comparte? pues creo que pocos ¿no? entonces ahí está mamá mamá Josefa ¿no? a los ocho años muere su papá muy pequeña ella también lo cual le provoca una profunda tristeza ya había muerto su mamá ahora muere su papá queda completamente a cargo de su hermana mayor la hija del matrimonio anterior María Sotero quien se hace cargo de ella quien facilita su ingreso al colegio de las Vizcaínas ¿no? una institución prestigiada de educación religiosa otra vez de educación religiosa donde se encontró con aquello que su madre tanto repudió estos tres elementos la discriminación el clasismo y la injusticia ¿no? entonces es ahí cuando Josefa vuelve a encontrarse con esto que tanto rechazaba su madre y empieza igualmente a distinguirse por su forma de pensar por su forma de proceder por su forma de hacer ciertas protestas ¿no? ciertas acciones ya para los 17 años conoce a Miguel Domínguez quien para entonces tenía 33 años ¿no? ella con 17 él con 33 y hay un símil con José Alfredo Jiménez ¿no? y su última esposa Alicia Juárez ¿no? ella tiene 16 años y José Alfredo tiene 40 para entonces ¿no? entonces bueno ok hijo de padres españoles Miguel Domínguez oficial mayor del gobierno del virreinato rico ¿no? tiene ahí como tres elementos rico noble y viudo ¿no? se enamora de José quien a su vez accede a la petición amorosa del primero se muda con con él se muda con Miguel Domínguez con sus hijos ¿no? omití muchos detalles de la biografía de José Portís como de los demás ¿no? por cuestiones de tiempo pero bueno llegamos justamente al momento en el que ellos ya se unieron en el matrimonio por cuestiones laborales Miguel Domínguez es convocado involucrado en actividades administrativas gubernamentales en el estado de Querétaro en la ciudad de Querétaro perdón y tienen que tienen que emigrar ¿no? para que Miguel Domínguez pudiera ocupar su nuevo puesto en la administración de la ciudad bueno entonces ahí tenemos otra vez éticos estéticos y religiosos ¿no? ya tenemos dos padres ya tenemos una madre y una segunda madre Leona Vicario que nace en la ciudad de México de padre español peninsular de un español peninsular que viene a residir a México y de madre noble indígena un elemento ahí interesante se desarrolló de acuerdo al lema me llamo Leona y quiero vivir siempre como una fiera perdón ahí el corrector no sé hace cosas raras como una fiera no es como una es como una me llamo Leona y quiero vivir siempre como una fiera Leona atraída por la literatura por la escritura igualmente cercana a las labores propias del trabajo doméstico como Josefa Ortiz pero siempre siempre atraída por ser diferente por distinguirse por por querer hacer más por querer tener más por llegar más más arriba mirar más para arriba sus padres fallecen cuando ella es adolescente cuando ella era adolescente pero por su calidad de peninsular la nobleza indígena de su madre gozó de una posición económica privilegiada pues estos dos le dejan una jugosa herencia que le garantiza le garantiza la satisfacción de sus necesidades no tiene que preocuparse por cuestiones económicas además le brindan una educación privilegiada la cual no era común para su época ella pudo estudiar ella pudo hacer un montón de cosas lo que si no cabe duda estoy viendo aquí un comentario de Gilberto Gómez que dice lo que si no cabe duda es que fue una mujer sumamente decidida y valiente además de todas sus otras virtudes supongo que te refieres a bueno no hay muchas opciones o a Josefa o a Leona este sí claro quedó Leona quedó al cuidado de su tío materno y fue en el despacho de este donde conoció al que después fue su esposo Andrés Quintanarro de quien se sintió atraída desde el primer momento ya que compartían ideales políticos ideales liberales ¿no? entonces la pareja nace a partir de de estos ideales comunes bueno es Leona preocupada por los otros preocupada siempre por los demás destinó parte de su fortuna a la manutención de las familias de los insurgentes la familia de estos combatientes independentistas ¿no? que erradicaban en la Ciudad de México ella donó digamos una parte de su fortuna buena parte de su fortuna para la manutención de estas personas ¿no? preocupada por los demás y por garantizarles ¿no? la satisfacción de ciertas necesidades mientras los héroes hacían lo propio ¿no? el resto de los héroes hacían lo propio luchó además esto también muy importante no solo para las mujeres de hoy sino para todos nosotros luchó por la reivindicación del rol de las mujeres en su época ¿no? la pérdida de sus padres como a los anteriores mencionados marca su vida ¿no? todos si se dieron cuenta todos son marcados por la orfandad ¿no? son marcados por la muerte de los padres a muy temprana edad me parece que a Leona le toca un poquito más convivir con sus padres estar con ellos pero al final el triste destino de ellos es que muy temprano en la vida se fueron ¿no? se fueron los padres los dejan en la soledad los dejan en la orfandad ¿no? los dejan en el desamparo bueno económico no pero afectivamente hablando ¿no? la pérdida de los padres nuevamente acá con Leona marca su vida y eso le empuja a buscarlos ¿no? en este sentido a no a no dejarlos morir a través de de conformar de ideales sólidos ¿no? en el movimiento independentista busca a estos padres perdidos tratando de recuperar su parte indígena ¿no? femenina que fue devaluada en su madre ¿no? nada un doble lugar de desprecio un doble lugar de discriminación por ser mujer y por ser indígena ¿no? aunque haya sido de la nobleza indígena el hecho de ser indígena para el español no significaba mucho ¿no? Leona nunca doblegada ¿no? a pesar de de haber visto estas situaciones que vivía su madre por parte de la cultura virreinal nunca se dejó digamos vencer nunca se dejó doblegada ¿no? bueno esos son nuestros vamos yo me tomo la libertad ¿no? de ponerlos ahí y de mencionarlos acá y de decir estos son nuestros papás y nuestras mamás ¿no? tenemos dos papás en la independencia las dos figuras más representativas y dos 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 mamás ¿no? bueno que 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 bueno los cuatro personajes que acabamos de mencionar comparten ¿no? comparten rasgos comparten condiciones comparten situaciones comparten un momento histórico ¿no? pero pero sus vidas tienen como elementos comunes ¿no? no solo el haber perdido a sus padres ¿no? sino haber podido ser educados haber haberse acercado a la injusticia desde muy temprano en su vida ¿no? y haberla vivido como un elemento fatídico bueno esos son digamos nuestros papás y nuestras mamás ahora vamos digamos con el hijo ¿no? ahora vamos con el hijo de estos ¿no? que sería más bien como el hijo de la revolución José Alfredo sería el hijo de la revolución pero ya les decía ¿no? septiembre septiembre 20 si esto hubiera sido en noviembre estaríamos hablando de otra cosa bueno José Alfredo Jiménez igualmente hijo 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 del pueblo él quería ¿no? él quería se considera así como el hijo del pueblo pero también como héroe a lo mejor él no comparte esta cuestión de lo eclesiástico ¿no? no comparte como lo religioso pero pero si era un tipo que profesaba la religión ¿no? a lo mejor no era el mejor peligreses pero tenía una religión entonces nuevamente una ética muy particular una estética muy particular y una forma de expresar lo religioso también muy muy particular ¿no? nace justamente José Alfredo Jiménez nace en en el lugar que conocemos como cuna de la independencia nace en Dolores Hidalgo Guanajuato el diecinueve de enero de mil novecientos veintiséis ¿no? orgulloso justo como lo dice en una de sus letras orgulloso de haber nacido en el barrio más humilde aunque debemos aclarar que este dicho se aleja mucho de la realidad ¿no? él no nace en el barrio más humilde si nace en Dolores ¿no? Dolores Hidalgo que para nada se compara con la ciudad de México para nada en el mil novecientos veintiséis para nada se compara con la ciudad de México pero tampoco es que haya nacido en la cuna más humilde en el lugar más humilde ¿no? y ahora vamos a ver por qué ¿no? migra a la ciudad de México temprano para sentarse en la colonia Santa María La Rivera de la que yo creo que muchos de ustedes conocen o han oído mencionar ¿no? migra con su familia a la colonia Santa María La Rivera llega a la ciudad de México ¿no? a su llegada a la ciudad de México se vio en la necesidad de comenzar a trabajar él fue hijo su padre fue el boticario del pueblo de Dolores ¿no? él tenía él era el dueño el padre de José Alfredo era el dueño de la botica del pueblo de profesión químico ¿no? entonces eso ya lo ponía en otro lugar económicamente intelectualmente culturalmente ¿no? en la botica se cuenta ¿no? en la botica se desarrollaban se realizaban tertulias ¿no? se cantaba se leía se discutía sobre temas científicos sobre temas de la culturales sobre temas de la realidad social en México ¿no? sobre condiciones políticas y económicas entonces era un lugar rico digamos ¿no? era un lugar rico rico en saberes rico en conocimiento rico en cultura pero también pues había dinero ¿no? entonces eso del barrio más humilde lo ponemos en tela de juicio sin embargo cuando muere otra vez ¿qué pasa? ¿no? cuando muere el padre de José Alfredo también temprano en su vida la botica viene abajo la botica viene a pique la madre no logra continuar con el negocio familiar ¿no? este este negocio fracasa digamos ¿no? se va a pique hay que cerrarlo ya no encuentran posibilidades de subsistir en dolores y es por eso que emigran a la ciudad de México ¿no? a su llegada ahora sí acá José Alfredo tuvo la necesidad de comenzar a trabajar y lo hizo en múltiples oficios ¿no? fue empleado de una tienda de abarrotes fue vendedor de zapatos de casa en casa fue extra de cine fue futbolista y fue mesero ¿no? en esos años a su llegada a la ciudad de México a la colonia Santa María a la ribera ¿no? este último este último oficio este último trabajo que desempeñó durante algún tiempo tiempo importante fue el que finalmente lo puso en el camino de la música ya como profesional ¿no? él componía jugaba recomponía las canciones de Gabilondo Soler ¿no? las reconfiguraba las reescribía en su cabeza las cantaba para él ¿no? y que bueno comenzaba comenzaba a dar pasos en la composición ¿no? comenzaba a dar algunos pasos en la música pero fue justamente hasta que llega a la Ciudad de México empieza a trabajar como mesero un restaurante en la colonia de Santa María de la Ribera y es ahí donde conoce a la gente del medio artístico del medio musical digamos que se topan con él ¿no? se topan con él y lo llevan ¿no? lo llevan a a presentarlo con con las grandes estrellas del momento de la música ranchera ¿no? compositor José Alfredo Jiménez compositor desde muy joven fue hasta 1947 ¿no? se nace vamos a ponerlo acá 1926 hasta el 47 ¿no? 21 años después que la música comenzó a generarle dividendos ¿no? es decir a a tener recursos económicos por dedicarse a la música pero tres años más tarde en 1950 fue cuando comenzó a despegar su carrera musical ¿no? no tenía conocimientos musicales ¿no? esto es lo que más llamaba la atención en el gremio en el medio musical no tenía conocimientos musicales no sabía sobre notación musical pero lo que sus biógrafos describen es que gozaba de un excelente oído musical ¿no? y de una facilidad para la composición ¿no? de una gran facilidad una tremenda composición de facilidad para la composición desde los 17 años había comenzado a ser reconocido con algunas composiciones aunque el éxito llegó ya les digo tiempo después ¿no? en el 47 cuando ingresa a a tocar ahí en un trío música ranchera ¿no? y posteriormente cuando es llevado con las grandes estrellas a presentarle sus canciones para pues para establecer a determinar quién quería grabar esas canciones ¿no? y muchos muchos a la fecha siguen queriendo grabar las canciones de José Alfredo Quimérez ¿no? bueno ese era él pero ¿dónde? ¿en medio de qué nace José Alfredo Quimérez ¿no? a pesar de ser un tipo oriundo del interior de la república ¿no? de Guanajuato buena parte de su vida la vivió en la ciudad de México pero bueno comprendámonos como país ¿no? como ciudades o no como estados aislados ¿no? como entidades aisladas comprendámonos como país ¿cuál era el panorama artístico en México en aquel entonces? bueno recordémoslo José Alfredo nace en 1926 16 años después del inicio y 9 años después de la consumación de la revolución mexicana ¿no? entonces no puede negar no se puede negar que es heredero de esa tradición de la tradición post-revolucionaria ¿no? principalmente musical no puede hacer a un lado el momento histórico en el que se desarrolló en 1926 y además en el pueblo cuna de la independencia cuna de un de un de una primera de un primer movimiento armado ¿no? pero él nace después de un segundo movimiento armado importante en la historia de nuestro país entonces no puede negar como esta herencia post-revolucionaria ¿eh? del México de mediados de los de los cuarentas ¿no? donde la producción musical la producción cinematográfica por mencionar algunas también la producción literaria por supuesto resaltaba las glorias de la revolución ¿no? entonces en este México de mediados y de finales de la década de los cuarentas se resalta todos estos elementos del México revolucionario ¿no? entonces los boleros acá los boleros dominan el escenario musical diversos países comienzan con esta suerte de mexicanización gracias al cine a las películas de Jorge Negrete Pedro Infante este otro señor Aguilar ¿no? este que enaltecen como esta visión particular del mexicano ¿no? valentón mil amores ¿no? este y que lo ponen en un lugar de privilegio ¿no? entonces varios países entre ellos España y algunos en Sudamérica resaltando Argentina por supuesto comienzan a ver a le abren la puerta ¿no? le abren la puerta a los charros digamos le abren la puerta a los charros vía la pantalla grande lo mismo que le abren los oídos a la música ranchera ¿no? y al bolero al bolero y al bolero ranchero ¿no? entonces por otro lado tenemos en este México de mediados y finales de los cuarentas principios de los cincuentas la figura de las rumberas la figura de las cabareteras que de igual forma se abrió espacio en la pantalla se abrió espacio en el cine al igual que los pachucos y los bailarines ¿no? o sea la fiesta la fiesta retratada en la pantalla grande sale del país ¿no? toda esta producción cinematográfica pero además los sudamericanos los españoles con quienes compartimos el idioma justamente le abren le hacen espacio a los discos de vinil y acaparan los mercados ¿no? los mercados sudamericanos el mercado español se ve altamente influido por la música mexicana ¿no? justo esto me ayudó digamos como a responder esa pregunta absurda si ustedes quieren del principio ¿no? porque una española escribiendo sobre la obra de José Alfredo Jiménez por esto ¿no? porque en su casa a miles de kilómetros de distancia y cruzando un océano en su casa se escuchaba José Alfredo Jiménez y ella lo conoce desde pequeña ¿no? y se canta sobre las grandes glorias de lo mexicano ¿no? y se le y vaya el discurso de José Alfredo Jiménez ayuda a los extranjeros a construir una imagen ¿no? de quienes somos los mexicanos ¿no? bueno entonces otro otro elemento que impactó en nuestro país fue la llegada de la televisión ¿no? estamos contextualizando ¿no? el México el México que le tocó a José Alfredo en su juventud 1947 Miguel Alemán entonces presidente comisiona a un poeta comisiona a Salvador Novo para que investigara sobre el impacto que la televisión tuvo en la sociedad en la población norteamericana entonces Salvador Novo bueno no se fue solo González Camarena Guillermo González Camarena lo acompaña ¿no? son ellos los comisionados para hacer esta investigación y brindan un reporte ¿no? le traen un reporte a Miguel Alemán ¿no? en el 48 el reporte se titula la televisión informe de Salvador Novo y Guillermo González Camarena ¿no? y entonces ahí describen justamente qué es la televisión cómo cómo ha funcionado la televisión qué ha hecho en la en la sociedad norteamericana el ingreso de la televisión y que la población entera comenzara a tener acceso a la televisión ¿no? fue una situación similar a la que ocurrió acá en México ¿no? poco a poco la televisión fue entrando fue ganando terreno no era un objeto de fácil acceso económicamente no era un objeto al que todas las familias pudieron tener acceso en principio pero que poco a poco ¿no? fue como entrando entrando ganando 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 las familias pudieron acceder a él pudieron tener un televisor en casa y justo para 1950 se llevó a cabo la primera transmisión televisiva sin embargo hasta ese momento la radio el radio no había perdido su lugar privilegiado ¿no? y entonces era era importante ¿no? era necesario concebir a la televisión no como un sucesor ¿no? eso está en el informe que que nos presenta bueno que nos presenta bueno que le presenta Salvador Nowo a Miguel Alemán ¿no? está en el informe no ver a la televisión como un elemento que viene a suplantar al radio sino como un elemento de continuidad ¿no? de continuidad que ahora ya no es solo el oído sino también el ojo ¿no? ahora son imágenes visuales ya no solo cuestiones auditivas ahora son imágenes que podemos ver en la pantalla ¿no? en el principio en el blanco y negro y años después imágenes a color ¿no? González Camarena ya andaba metido ahí en la tele vean ya andaba metido ahí en las cuestiones de lo televisivo desde 1947 y bueno entonces ya les digo ¿no? concebida la tele como la continuidad y bueno el cine ya tenía un lugar el cine ya tenía un lugar importante ya les digo ¿no? se retrataba en el cine a esta imagen del mexicano valiente del mexicano que no llora del mexicano que siempre sale adelante ¿no? del mexicano con esta máscara que dice Bartra ¿no? y bueno hasta aquí pues ya llevamos un rato un buen rato no sé cómo se sienten todo bien quisieran que paráramos unos minutos para ahora sí ya vean en la diapositiva viene ¿no? las letras la música y los escuchantes ¿no? o la escuchan no sé si quisieran que paremos unos diez minutos y son las diez veinticinco a las diez treinta y cinco volvamos para entrarle de lleno al discurso José Alfrediano Jiméneziano ¿sí? ok de lleno Gracias por ver el video.